Vamos viéndolo por acá. En este caso, lo que tú tienes que observar es lo siguiente. Tú ves acá una bisectriz y una bisectriz, ¿verdad? O sea, que este de acá viene a ser mincentro. Por lo tanto, este ángulo viene a ser igual a 90 más la mitad de este ángulo. ¿Listo? Ahí está. Mira bien, ¿ah? Mira bien por ahí. Listo. Ahora, ¿qué podemos ver? Ahora yo me voy a fijar justamente de todo este cuadrilátero. ¿Listo? Me voy a fijar de todo ese cuadrilátero y te vas a dar cuenta que tienes ángulo interno, ángulo interno, ángulo externo y ángulo externo. ¿Eso qué significa? Que teta más beta es igual a qué cosa? A 3x. ¿Listo? Ahí está. Es igual a 3x. ¿Qué más? Ahora, este angulito lo puedo pasar a esta posición como puestos por el vértice, ¿sí o no? Y ahora me voy a fijar de este cuadrilátero, en la cual dices que la suma de los dos ángulos internos es igual a la suma de los dos ángulos externos. O sea, estamos diciendo que 2 beta más 2 theta, que le vas a dar forma, ¿el doble de quién? El doble de beta más theta, ¿no? Que es igual a qué cosa? A la suma de estos dos, que sería 90 más 3x. ¿Listo? Pero fíjate bien por acá que nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que teta más beta es igual a 3x. O sea que tendríamos 6x y el 3x que pasa a restar me quedaría 3x. Pero recuerda que a mí me están pidiendo x, por lo tanto, ¿cuál debería ser la respuesta de este problema? Viene a ser 30, muchachos, ¿no? Ahí.